Me encuentro en medio del Six Rivers National Forest Y he escuchado muchos ríos a lo largo del hike Ríos que no he podido identificar Ahí tengo otros vídeos con unos ríos Pero ahora que ya voy saliendo Creo que conseguí mi recompensa del día Y me topé con algo como esto Entonces yo le pregunto a la gente de las ciudades A la gente que no cree en Bigfoot y otro montón de cosas Que vengan aquí Que traten de caminar en este terreno Como pueden ver es súper difícil de caminar En cualquier momento se tropieza uno Y se clava un palo como un puñal Pero bueno, para no desviarme más del tema Esto es un lugar bastante remoto, desolado En el cual ningún ser humano tiene ningún tipo de business Ni asunto que andar haciendo aquí Excepto una persona como yo Que tengo un training Para ser dentro de estas áreas Y puedo salir fácilmente Esto no es un área pública No está abierto al público Esto es ya la montaña atrás Primitivo Pero bueno Lo que les quiero enseñar es esto Juzguen ustedes mismos Y denme una posible explicación Piensen por un segundo, días Horas o como quieran Y denme una explicación de este tipo de cosas Que no se topa en el medio de nada, nada Esos troncos son bastante pesados Como para haber sido Hecho por una persona Y como ustedes pueden ver Son árboles No son ramas Una colección de árboles delgados Que hay muchos árboles delgados Aquí son furs Y oaks Y madrones Mayoritariamente Entonces Lo que sea que haya hecho esto Tiene una fuerza monstruosa Y tiene inteligencia Esto fue colocado así A propósito Ya sea para dar un mensaje Marcar un área Las posibilidades son infinitas En el medio De la nada Por decenas de millas a la redonda Estoy dentro de un Bosque nacional Llamado Six Rivers Y aquí hay mucho Muchos accounts Muchos avistamientos Muchos reportes Muy común entre los locales Reportar este Sucesos extraños Durante la noche En el bosque Con los animales Sombras que ven en el bosque Que no pueden explicar Y se lo reservan para ellos mismos Porque Si van a contarle a alguien Que es lo que va a pasar Se van a burlar de ellos Y ellos no quieren perder El respeto Nada Ni en su localidad Etcétera Son muchas cosas La gente se lo mantiene Reservado O como la gente Se mantiene reservado Cuando Han sufrido un abuso sexual En su infancia O un trauma Específico Hay gente que Nunca lo cuenta nadie Lo mismo con esto En el medio De la nada Donde sabemos Que los mamíferos Que habitan Esta área Los más grandes Serían Un oso negro Lobos Wolverines Leones de montaña Zorros Gatos montes Linces Pero bueno Un humano O un oso No puede hacer esto Deliberadamente Esto requiere fuerza Bruta Es algo gigante Está en el puro centro Yo siento que estoy Como en el centro De algún lugar importante En el que tal vez Estas criaturas Bigfoot Se movilizan Puede ser Un corridor Esto puede ser Un marcador O como puede ser Una advertencia Y Diferente a ese departamento Yo lo tomo Muy en serio Entonces Voy a terminar Este video Y Documentar Lo que pueda haber Si veo algo en el piso Algún otro tipo De evidencia Pero esto es Más que suficiente Para mi Y me voy a alejar Por donde vine Ya como les digo Esto ya hizo mi vida Exploración Y una nuevamente Prueba Verdad Que Que hay cosas Que no podemos explicar Otros seres biológicos Que no hemos podido Clasificar Que viven en lugares Imposibles Para un ser humano Este lugar Es imposible Acalorado Mosquitos Serpientes Otros depredadores No hay Muchas fuentes De agua En este momento Que es puro verano Aquí solía pasar Un little creek Parece Pero bueno Me voy a retirar Y voy a ver Si puedo Buscar otras cosas Que pueda documentar Que sean relacionadas Con esto Increíble Troncos Unos ramas Colocados Uno Encima del otro Como un tipi Bien Y Bien athlete Y Y Y Y Y Y Gracias.